Han sufrido daños, están incomunicados y solicitan por favor que les construyan un puente, esto en El Progreso. Hasta mañana. Gracias compañero de control principal, te hable como habla en Televisión Digital. Entre más caminamos, más avanzamos aquí en las zonas afectadas, más destrucción encontramos. Llegamos a la aldea La Victoria en campo Amapa. Esta gente está completamente incomunicada. Si los puentes que les presenté en la parte de arriba están rotos, no llegamos acá. Este es el canal de alivio del río Lua. Aquí, este canal de alivio conectaba con este otro canal que vemos ahí, que era el original. Pero las lluvias o la llena de la tormenta tropical Julia rompió todo esto y se llevó la parte que tenía de contención aquí en el sector de la aldea La Victoria. Y están completamente incomunicados porque los tiene rodeados, los dejó como en una isla. Entonces, aquí esta parte, aquí donde estoy, aquí donde está eso aún parado, este famoso club, ¿verdad? Acá, aquí, aquí se forma el famoso 16, río 16, el que ha inundado allá en el estero de Indio, allá en el sector de Urraco Pueblo, en Miller, todo esto. Mire, acá, aquí era un vado, perdón, un bordo y se lo llevó, se lo llevó. Por eso están completamente inundados. Ya les voy a presentar las casas de allá de aquí, de la aldea La Victoria. La aldea La Victoria, completamente inundado. Mi hermano, el llamado fuerte a las autoridades. Sí, el llamado es fuerte a las autoridades porque la situación aquí, en esta zona de aquí, es caótica. Realmente hace más de un mes que pasó esta situación y no le han venido a poner mano, ni siquiera a ver, por lo menos, los daños que se causó. Usted decía algo bien importante, ese es el canal de alivio real. Entonces, como rompió hacia el lado de la Duarte, el aranjo chino y las flores, esa agua vino de retroceso y logró romper toda esta parte de bordo. Aquí este es bordo y de azúcar, ¿sabes? Este es bordo reconstruido de esta yota. Y miren, estaba otra vez, un solo desastre, bordo de arena vinieron a hacer acá. Eso hizo que otra vez, miren, volviese a romper. Ahora, el problema aquí, el conflicto es que ahora esas comunidades del Cayo, Dos Caminos, el 70, esas comunidades de aquí ahora, en adelante, mientras no cierren este bosquete de aquí y ya en estos bordos, esa gente va a seguir incomunicada, y no solo incomunicada, llena de agua, porque el agua completamente va agarrando para donde ellos. Se anuncia un evento natural en esta próxima semana que viene. Y si el nivel del río trepa, cualquier clase de nivel que el río trepe, perjudicará a todas esas comunidades de arriba y abajo. A mí me gusta quedarle contundente y con fuerza, hombre. Y vamos a avanzar acá por el tiempo, Ávila, porque toda esta parte inundó. Toda esta rotura de aquí en La Victoria, y ya les voy a presentar las viviendas, cómo quedaron completamente bajo tierra acá. Y como les digo, vamos avanzando en las aldeas, vamos avanzando en las comunidades, y más desastres vamos encontrando. ¿Por qué? Porque son zonas bajas. Vean aquí, aquí donde andamos, es como que anoche y a pasado esta crecida, está completamente destruido todo esto. Y aquí, miren cómo está aquí toda la palma. Bueno, la palma del agua, para ellos es su hábitat. Pero no pueden sacar la fruta, la tienen completamente perdida. Y aquí voy a llegar a estas viviendas de La Victoria. Alrededor de unas 9 a 14 familias que han quedado completamente sin nada. Por eso aquí hay que, por eso aquí uno tiene que estar en el lugar. Miren, ve. Acá cómo está. Aquí. Aquí han estado deshojando la palma. Voy a... Aquí vamos a pasar. Bueno, aquí les estoy presentando las casas ya, Ávila. Ahí disculpa, Ávila, me ha quedado un poquito atrás. Pues esta con las otras tomas al otro lado. Pero miren, queríamos llegar rápido. Por el tiempo. Quieres ahí el compacto. Miren. Miren cómo está aquí. No, hombre, esto es un desastre. Aldea La Victoria. En el Progreso de Oro. Campo.